Sé que fue mi culpa, lo admito, pero yo no soy el único No hace falta que me señales, admito lo que he hecho Me cagué tu puro corazón, arranqué hasta la última flor Quémé todo lo verde que en ti venía floreciendo Lo siento, lo siento Por tardar tanto tiempo pa' ver cuántas que estás sufriendo Fui ciego, lo siento Esta culpa no me la quitó con agua ni con fuego Fightin' for the color of her skin I never would've felt I got irrelevant A bro was kinda heaven when I was a kid I'm craving for, and I'm crazy for The times I would've held but I never did Lo siento, lo siento Por tardar tanto tiempo pa' ver cuántas que estás sufriendo Fui ciego, lo siento Esta culpa no me la quitó con agua ni con fuego No, 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 no No, 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 no